Mi nombre es Mónica Santino, soy parte del colectivo feminista La Nuestra que hace fútbol en el barrio con mujeres desde el año 2007 y estamos hoy presentes como organización en la Casa del Orgullo Trans Villero en la Villa 31, porque hoy es la primera marcha del Orgullo Trans Villero aquí en la 31. LGBT Trans Villero, con primera vez en el instante, vamos a cortar hasta la 50 de todos los años mis compañeras, las que vienen a futuro, probar siempre, cada año, esta marcha junto con todas las vecinas y vecinos que estamos haciendo acá esto es un ejemplo, tenemos que estar unidas toda la Villa 31 en todos los territorios de la Argentina, vamos a cortarlo Martina Pelinco, responsable y referente de la diversidad trans villera integrante de la Asamblea Feminista, que hace un año se hizo esta Asamblea Feminista donde participamos mujeres, organizaciones, como tres organizaciones referentes y responsables de comedores de acá de la Villa 31 agrupaciones de fútbol feminista, promotoras de salud, exacto Martina, ¿y esta casa qué es? Es una casa que tiene como nombre la diversidad trans villera es un centro de formación y capacitación donde que nosotras mismas la bancamos nosotras mismas sin herramientas, sin recursos del Estado nosotras mismas construimos este espacio pudimos alquilar este espacio para formarnos y capacitarnos funciona lunes, miércoles y viernes acá comemos con la idea de que podamos en ese momento de comer informarnos porque no hay otra hora donde que las chicas puedan venir acá y formarse porque la problemática de nosotras acá como diversidad trans villera es muy fuerte, muy enorme, muy, muy vulnerada no es como la situación y la vida y los problemas de las compañeras trans de otros territorios Es un momento histórico, es una marcha histórica porque es la primera vez que se organiza algo de estas características en el barrio y creemos que es muy importante porque las compañeras en el tiempo han sabido construir dignidad adueñarse de sus derechos y ejercer todo lo que les corresponde que tiene que ver con la identidad, con tener una casa acá en el barrio y con generar tareas y actividades que contengan a la comunidad trans pero también una enseñanza para el resto del barrio para dejar de discriminar para entender que hay muchísimas maneras de vivir la sexualidad que la sexualidad es un derecho humano y que ese derecho a la identidad nos corresponde a todos Argentina tiene leyes de avanzada con respecto a la identidad de género y creemos que ese espíritu de la ley debe estar en los barrios también presente que haya un acompañamiento del Estado para la nutrición de las compañeras trans que están acá para las adicciones que tenemos acá nosotras entonces todo eso queremos nosotros visibilizar eso y decirle al Estado que acá estamos nosotras presentes y que necesitamos todo el apoyo del Estado acá como villeras, como mujeres trans, como mujeres que tenemos problemática y desinclusión porque no tienen documentos o porque son migrantes, o porque son negras, o porque son indígenas o porque son villeras, todas esas cosas queremos y que son las 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 que